La primera cosa que tenemos que saber del diezmo es que es un mandamiento dado a Israel. Eso está claro. No podemos decir que el diezmo no es parte de la ley de Dios, porque sí es parte de la ley de Dios. Y está escrito como tal, y eso lo vamos a ver en Levítico 27, del 30 al 33, donde dice, Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del callado, la décima parte, la décima cabeza, será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser redimidos. Hay una cosa muy clara en este texto, la décima parte de lo que la tierra da, de la semilla, del fruto del árbol, o incluso de los animales, del ganado, le pertenece al Señor. Atentos, no está hablando de dinero. Que es que ahí ya hay un parón que hay que hacer. El diezmo nunca fue dinero. Nunca. Pastor, ¿y qué pasa? Es que ni siquiera era la gente que se dedicaba a otras cosas. El diezmo era esto, era ganado, era alimento, eran cosechas, ¿por qué? ¿Para qué era el diezmo? Sustentar a los trabajadores, a los levitas, a la tribu consagrada, al Señor, y sustentar a las viudas, a los huérfanos y a los necesitados. ¿Qué necesitaba esa gente? ¿Dinero? No, alimento, sustento. Y una décima parte de la cosecha del pueblo, de lo que plantaban, de lo que tenían, le pertenecía al Señor. Y era destinado a esos fines. Pero hoy no nos piden eso. Hoy no nos piden la menta, el eneldo, el orégano. Hoy no nos piden la lechuga, el tomate. Tú no vienes aquí a hacer la compra. Pastor, haz eso un día. Vas a una iglesia y te compras diez lechugas, te compras diez tomates, diez manzanas, diez naranjas. Y le traes una de cada al pastor y la dejas en el cesto de la ofrenda. Y le dices, pastor, aquí está mi diezmo de todo lo que es la semilla, de todo lo que es el fruto, de todo lo que el campo me ha dado, pastor, aquí le dejo el diezmo. Imagínense, yo ahora vivo en una casa y a la parte de arriba tenemos un huerto que lleva mi padre. Imagínense que ahora de toda la cosecha aparezco hoy un domingo y planto aquí dos pepinos, cuatro cebollas y digo, mira, esto es la décima parte de lo que ha dado la tierra. El pastor me va a mirar y me va a decir, esto no nos sirve. Digo, ya, pero esto es el diezmo. ¿Esta es la parte que le pertenece al Señor? Ya tenemos que partir de una base que nos exige el dinero cuando realmente el diezmo no se trataba de eso. El diezmo eran otras cosas. Y si tú lees el diezmo de casi todo, a veces eran otras posesiones más adelante, pero nunca se trató de monedas. Y hoy simplemente lo que te están diciendo es la décima parte de tu salario. La décima parte de todo lo que ganas, de todo lo que se toque, del todo lo que puede hacer comercio. Es así. Entonces, lo primero que vamos a ver, más allá de eso, que para mí es secundario, es que el diezmo es parte de la ley dada a Israel. Y ese es un problema que tenemos hoy en día, que tenemos mucha gente en el pueblo cristiano que quiere ser judío. Que quiere todo lo que es Israel. ¿Por qué a la gente le gusta la palabra pentecostal? Porque les gusta lo que pasó el día de Pentecostés, y mucha gente trae hasta las fiestas. Hay iglesias hoy que están haciendo la fiesta de las primicias. Palabra que le encanta a todo predicador de la prosperidad. La fiesta de las primicias. ¿Para qué sirve esa fiesta? Para sacar otro tanto a la gente. Pero esa fiesta es judía. Mucha gente quiere celebrar Pascuas. Está muy bien, pero nuestra Pascua no es la Pascua de los judíos. Matar un cordero. Nuestra Pascua es Cristo. El Cordero de Dios. Mucha gente quiere judaizarse en este día. Incluso nuestros nombres ya no son válidos. A Jesús hay que llamarlo Yeshua. Al Espíritu Santo hay que llamarlo el Ruah, a Jacobes, o no sé qué. A Moisés hay que llamarlo Moshe. Todo. Todo. Lo más judío posible. Porque, ¿saben? Les parece más espiritual. Y no tiene nada que ver. Es más, el pueblo judío, tal y como estamos viendo en Génesis y en toda la historia, no era precisamente un pueblo que andaba mucho en el Espíritu. Pecaban mucho porque andaban mucho en la carne. Les digo una cosa. No hay nada que envidiarle al pueblo judío. Dios puede tener un trato con ellos. Dios puede tener un trabajo especial con ellos. Dios puede tener una misión, un destino, una obra designada para Israel. Pero no hay nada que envidiar a Israel. Yo soy gentil y estoy orgulloso de ser. ¿Saben por qué? Porque gracias a que Israel, lo que tanto envidiamos, desechó a nuestro Dios. Yo lo recibí con brazos abiertos y le dije, ellos no te quieren, yo sí te necesito. Y yo soy orgulloso de ser las obras. Lo que la gente miraba y decía, ¿para qué quiere Dios a los perros? Pues yo soy ese perro. Y yo sí lo necesito y yo orgullosamente lo quiero. Y yo no voy a cumplir la ley alimentaria. Yo no voy a... Y ahora veremos cosas de esas. ¿Por qué? Son de esas preguntas que yo me hago. Los pastores vienen y te dicen, tienes que diezmar porque es la ley de Dios. Tú preguntale a ese pastor, ¿pastor usted come cerdo? Sí. Ah, pues la ley de Dios lo prohíbe. ¿Pastor usted come marisco? Sí, la ley de Dios lo prohíbe. ¿Pastor cuando su mujer tiene el flujo, la aparta de casa porque todo lo que toca es impuro y luego quema las cosas y hace un ritual de purificación? No, porque eso es la ley de Dios, pastor. Y pastor, si en su iglesia entran un homosexual no apedrean. No, pues eso es la ley de Dios. Y si entra un adulto era la apedrean. No, pues eso es la ley de Dios. ¿Por qué les interesa solo una parte de la ley de Dios? Te digo, ¿por qué? Porque tienen miedo de no vivir de ello. Pero es lógico. Es lógico que un pastor fomente que hay que cumplir la ley esa y el resto no. Para el resto Cristo vale, ¿verdad? No, porque ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Cristo es el Cordero, ya no tenemos las leyes alimentarias. Pero ¿por qué la de diez no? Sí. No tiene lógica, hermano. Es puro egoísmo. Son ganas de absorber dinero. ¿Saben qué pasa? Que muchos pastores tienen miedo de decir la verdad a la iglesia. Que la pura verdad es esta. Dale a Dios lo que nazca de tu corazón. ¿Y saben por qué tienen miedo? Porque creen. Es la mente de pastor porque yo soy pastor y sé lo que hay. Pastor es que si le dices a la gente que dé de corazón, va a dar tan poco que no vamos a seguir adelante. ¿Y qué? Pero va a ser lo real. Yo a Dios tratará con ellos y con su corazón. Yo conozco gente que con un corazón sincero, sin saber qué tienen que dar el diezmo, cada mes no dan menos de 100 o 120 euros a esta iglesia. O sea, dan su diezmo y dan su sobre y ponen su nombre y aparece. Y yo sé que es como si fuera su diezmo. Y saben que no lo tienen que dar y saben que no es obligatorio y saben que tienen que dar lo que nazca del corazón. Pero les nace darlo. Y mucho más del 10% a algunos. Pero si tienes miedo, el miedo no te puede provocar a mentir al pueblo. Si la iglesia no tiene para el alquiler porque el pueblo no le nace darle más a Dios, pues lo congregamos en la calle. Cuando el pueblo le nazca, llegaremos más lejos. Hermanos, ¿por qué algunos pastores tienen salario y otros no? Porque si yo digo, su obligación es sustentarme. ¿De qué vale que todo nazca de la obligación? De que alguien te diga, es tu deber. Es tu deber. No me vale. Ese salario apesta. Lo bonito es cuando todo nace del corazón. Y hermanos, Dios no se mueve por cosas que se dan por obligación. Ni siquiera tu obediencia a Dios tiene que ser obligatoria. Ay, no voy a formicar porque tengo que obedecer a Dios. Pero si lo deseas en tu corazón, es lo que Dios ve. Hermano, Dios quiere que lo adoremos con el corazón. Y que lo exterior sea resultado de una verdadera devoción sincera a Él. No de miedo a ser castigados. Ay, no voy a mentir. ¿Por qué? Porque los mentirosos van al infierno. ¿Esa es tu motivación? Miedo de ir al infierno. Pues me parece que no conoces a Dios. Porque deberías no mentir porque Dios ha transformado tu corazón y te ha hecho entender que la mentira no conviene y no es buena y no trae nada bueno. Ni por miedo ni por otra cosa. Hermano, la mayor obra que Dios hace en tu corazón es hacerte entender que sus mandamientos son todos lógicos y para tu bien. Y que todos tratan de cuidarte. Vamos a ver otra cosa muy importante. El diezmo aparece antes de la ley. Hay gente que vio el diezmo antes de que fuera obligatorio. Tenemos el caso de Abraham. Que ese es el caso que más usan, ¿verdad? Porque Abraham le dio el diezmo a Melquisedec y Melquisedec representa a Cristo. Entonces hay que dar el diezmo ahora que es Cristo también y es la gracia. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿Abram dio un diezmo porque era ley? No, porque la ley todavía no estaba. ¿Abram dio el diezmo porque se lo exigieron como obligatorio? No, nadie se lo pidió. Abraham le dio el diezmo de todo lo que había recibido, que era un botín de guerra, a un rey, sacerdote, enseñado de qué? Gratitud. ¿Nació de dónde? De su corazón. Vamos a ver Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. No era ley, no era obligatorio, no era un mandamiento, nació del corazón. Y si Melquisedec representa a Cristo, esto no significa que hay que darle obligatoriamente el diezmo, significa que le tenemos que dar como a Abraham lo que nazca de nuestro corazón. Abraham le dio el diezmo como le podía haber dado el 20%, porque Abraham ni siquiera tenía en su mente la ley todavía. Hay otro caso en Génesis de otra persona que da el diezmo sin ser ley. Mire, Génesis 28, del 20 al 22, dice, entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y si me guarda en este camino en el que voy, me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. No era ley, no era obligatorio, nació del corazón. Por eso hay gente que te dice, el diezmo hay que darlo hoy, porque era incluso antes de la ley. Sí, pero nunca fue obligatorio. Lo que hoy quiero que entiendan todos, y con eso podríamos acabar el estudio, es que el diezmo está bien, pero no es obligatorio. No tienen que dar el 10% a Dios, y si le dan el 9,9% no están robando a Dios. Porque a veces no pueden, incluso hay meses que no tendrán nada para darle a Dios, y no los hacen menos dignos ni ladrones, es que hay meses malos. Incluso Dios quiere trabajar con vuestro orgullo y soberbia para que meses no tengan para dar y tengan que recibir prestado. Porque para eso se da el dinero en la iglesia, para que cuando un hermano no tiene para dar lo que se ha dado, pueda contribuir con ese hermano. La gente cree que el cristiano siempre tiene que ser bendecido para dar a Dios. Y a veces la manera en que Dios trabaja es quitártelo para que tengas que pedir, porque así te vuelves más humilde. Es así. Job fue justo, recto ante los ojos de Dios, Dios lo admiraba, Dios hablaba bien de él. Y por un tiempo no tuvo un centavo. Y yo no creo que Dios lo estuviera maldiciendo porque le robó en sus diezmos y en sus ofrendas. Dios estaba tratando con Job. Y Job no tenía para ofrendar, no tenía para diezmar. Dice la palabra que era un hombre que incluso daba ofrendas por sus hijos. Por si ellos no las estaban dando, él las daba por ellos. ¿Hasta qué nivel Job era cuidadoso con las cosas de Dios? Y aún así Dios lo machaca durante un tiempo. Hermano, Dios no quiere que la motivación sea la obligación o el miedo a tener que dar. Miren, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que muchas veces no enseñan. La función principal del diezmo eran tres. Número uno, sustentar a la tribu de Levil. ¿Recuerdan cuando hubo la repartición de las doce tribus? Hay una tribu que no se le dio posesiones. Hay una tribu que no se le dio riquezas. Hay una tribu que se quedó como el día de la herencia esperando. Y a nosotros, a vosotros nada. ¿Cómo? No, no, a vosotros nada. Bueno, sí, algo sí. Seréis los que sirven al Señor y todos os sustentarán. Seréis los mantenidos. Pero vais a cuidar de todo lo que es el área espiritual del pueblo judío. Del pueblo de Dios. Claro, toda esa tribu necesitaba. Todos los maestros, todos los sacerdotes y sus respectivas mujeres e hijos necesitaban comer, necesitaban vestirse. Y todo eso nacía ¿de dónde? De lo que las otras tribus reunían cada año, cada mes, cada semana. Segunda cosa, el diezmo siempre sustentó el templo. El templo no se pagaba solo. Habían accesorios, habían cosas que se usaban en el templo. Y todo ese mantenimiento dependía y era gracias al diezmo. Y tercero, el diezmo también sustentaba la necesidad del pueblo que andaba en situación más precaria. Normalmente eran viudas y eran huérfanos. Que eran sustentados a través de ese diezmo. Y la tercera cosa, la iglesia a veces tiene gente que pasa por momentos de necesidad. ¿Sí o no? Hay que ayudarlos, ¿sí o no? Pues si las tres cosas que el diezmo cubría antes se necesitan hoy, yo no digo que el diezmo sea obligatorio. Pero que la iglesia necesita recursos, sí. Porque las mismas cosas hay que cubrirlas hoy. Hay que cubrirlas. Pero no se trata de cantidades. Se trata de la cantidad de lo que le damos a Dios. Hay otra cosa importante a la hora de hablar del diezmo y para mí es esto. Esto también los pastores no lo comentan y para mí es necesario. No había un diezmo. Habían tres diezmos. Tres tipos diferentes de diezmos. No solo uno. El pastor habla siempre del diezmo. No hay que darle la décima parte a Dios, pero había tres diezmos. Primer diezmo. Números capítulo 28, 21 a 32. Este es el que todos conocemos. Una décima de un efa prepararéis por cada uno de los siete corderos. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros. Esto prepararéis además del holocausto de la mañana, el cual sea como holocausto continuo. De esta manera prepararéis cada día por siete días el alimento de la ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación además del holocausto continuo. Y al séptimo día tendréis santa convocación. No haréis trabajo servir. También el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servir. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. Dos novillos, un carnero, siete corderos de un año y su ofrenda de cereal. Flor de harina mezclada con aceite. Tres décimas de un efa por cada novillo. Dos décimas por el carnero. Una décima por cada uno de los siete corderos. Y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Esto haréis además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal. Y sus libaciones serán sin defecto. O sea, no sólo había el diezmo. ¿Tú has visto todo lo que le están pidiendo de vez en cuando? Novillos, carneros, cereales. O sea, no era el diezmo, sino que de vez en cuando la tradición cultural de ese pueblo judío tenía más cosas. Pero no había sólo eso, sino que había otro diezmo que se daba cada tres años. Se tenía que acumular y cada tres años se daba. Era como que tú hacías otra hucha aparte y cada tres años dabas eso. Eso está en Deuteronomio, capítulo 14, 28 y 29, capítulo 26, 12 y 15. Mire la primera parte. Al final de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades. Y comerán, se saciarán para que el Señor, tu Dios, te bendiga en toda hora que tu mano haga. ¿Has visto el otro diezmo? Lo que acumulaste cada tres años aparte, ¿va a venir quién a comérselo? El levita, el forastero, el huérfano, la viuda. ¿Quiénes son los que lo necesitan? Y dice que lo que has acumulado cada tres años, ellos van a venir entonces, van a estar en tu casa y se van a alimentar de todo eso que has acumulado y los vas a sustentar. Eso era otro diezmo aparte. En el otro texto que hemos dicho, Deuteronomio 26, de 12 al 15, vuelve a salir. Es decir, cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, miren cómo se llama ya, el año del diezmo, entonces lo darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado de mi casa la porción consagrada y también la he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda conforme a todos tus mandamientos que me has mandado. No he violado ni olvidado ninguno de tus mandamientos. No he comido de ella estando de luto. No he tomado de ella mientras estaba inmundo. Ni he ofrecido de ella a los muertos. He escuchado la voz del Señor mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, una tierra que emana leche y miel, como juraste a nuestros padres. Ese era el trato de Dios. Dios les había dado una tierra fértil, una tierra que daba fruto, pero había un trato. Dios dice, yo os voy a sustentar, yo os voy a bendecir, pero hay una parte de eso que vais a compartir con los demás. Era una obligación, pero te das cuenta de una cosa. El diezmo siempre era usado para sustentar a los que lo necesitaban y a los que trabajaban y a los que servían. Y hoy el diezmo se pide para sustentar congresos, conferencias y grandes eventos. Hoy el diezmo se pide para tener un programa de radio. Hoy el diezmo se pide para tener un programa de televisión. Hoy el diezmo se pide para hacer cruzadas. Hoy el diezmo se pide para proclamar cosas, para hacer eventos, para hacer shows, para comprar CDs, para grabar libros, para grabar música y escribir libros. El diezmo no era para eso. El diezmo era para los necesitados. Y hoy el diezmo se usa para fines personales de la iglesia. Eso no es de Dios. Pastor, se pueden hacer conferencias. Claro, pastor, se pueden editar libros. Claro, pastor, se pueden grabar CDs. Obvio, se pueden hacer conciertos. Está perfecto. Pero no deben salir del diezmo. No debes decirle a la gente que tienen que diezmar para sustentar ese circo. Pídele a la gente que ofrende. Dilele a la gente, hermanos, queremos hacer una conferencia. ¿Les apetece? Claro que sí, pastor. ¿Cómo la vamos a pagar, hermanos? Es tanto. Vamos a levantar una ofrenda. Perfecto. Pero no le digas a la gente que tiene que diezmar para sustentar esas cosas. Porque el diezmo era para sustentar a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los forasteros y a los levitas, a la gente que servía a Dios a tiempo completo. Y hoy el diezmo sustenta de todos los necesitados. Mira a todas las iglesias a tu alrededor. Dime cuánto gastan en la propia iglesia y cuánto gastan en los necesitados. Y ni siquiera el diezmo de lo que la iglesia reúne va para los necesitados. Hay iglesias que no hacen nada de obra social. Hay iglesias que no ayudan completamente a nadie. Es todo para la casa pastoral, que está bien, su parte, tienen que ser sustentados. Viven ahí, atienden el teléfono todos los días, dan consejo todos los días. Se calientan la cabeza para preparar estudios, sermones, mensajes y mil cosas. Claro que merecen eso, pero el resto también, y los gastos es obvio, y las necesidades es obvio, pero luego se invierte una cantidad de dinero en las iglesias para cosas innecesarias. Que está bien, hermanos, pagar sillas está bien, poner un aire acondicionado está bien, pero no le puedes decir a la iglesia, tienen que diezmar para pagar esas cosas. No, ¿qué hicimos el domingo? Hermanos, esta semana queremos poner el aire para el domingo tenerlo listo, queremos poner el gas. Vamos a pasar un sobre, quien quiera dar una ofrenda, cuesta 150 euros. Y quien quiera dar una ofrenda, para eso que la dé. Pero no puedo decirte, hermano, tienes que diezmar para sustentar y que la casa del Señor esté linda. No, hermano, puede estar linda, puede estar arreglada, puede estar bonita, pero nace del corazón y de las ofrendas que quieran dejarlo así, nunca de la obligación. Extorsionar al pueblo de Dios para seguir financiando este circo evangélico materialista que cada día está más lujoso. Que mirábamos a los católicos y decíamos, qué hipócritas, hablando tanto del amor de Jesús, mientras los africanos pasan hambre, el Papa y el Vaticano están llenos de oro. ¿Y qué tiene la iglesia evangélica hoy? Vea las iglesias cómo son. Oye, veo el aviso de Gilson, Barcelona. ¿Dónde van a hacer sus cultos? En el Teatro Coliseo. ¿Por qué va a llenarse eso? Por tres motivos. Nadie te da, rindes cuentas de tu vida, cero. Puedes vivir como te dé la gana. Puede ser gay, transexual, un perro, una cabra o un chino mandarín vestido de azul. Les da igual todo. Como si montas orgías por la mañana y adoras a Dios por la noche. A ellos les da igual todo. La palabra pecado no está allí. Segundo, mucho talento, show y luces. Atractivo a cualquiera que no quiere espíritu y solo quiere carne. Danzar, bailar, electrónico, todo. Y mueven cantidades abismales de dinero. Pastor, cuanto mejor me hagas sentir, más colaboraré. Cuanto más mal me hagas sentir, seré tu amigo. Y la mejor manera es esta iglesia. Por mí al menos pasará hambre. No son tontos. Teatro Coliseo. ¿Y cómo son las iglesias evangélicas de hoy? Si hay iglesias que tienen para 15 mil personas. Cuarenta, que tú te imaginas. Yo he visto y seguro que tú en internet también. Iglesias que son pabellones y tienen teles. Porque no se ve el predicador. Es para cómo ver el fútbol desde la última grada. Y te ponen pantallas para que lo veas aquí. O butacas de cine. ¿Está bien tener una iglesia bonita? Sí. Yo creo que hay un límite en el que nos hemos pasado, ¿no? ¿Cómo podemos decir que hablamos de amor? ¿Cómo podemos decir que hablamos de las buenas nuevas y estamos trayendo a Jesús al mundo? Y decir, no, pero nuestro deber es predicar. ¿Predicar solo? ¿Tú crees de qué vale que te vayas a África? Donde hay niños que están desnutridos. Donde hay niños que mueren de una simple gripe. Y tú vayas a decir, no, es que mi deber es solo traer la palabra. Palabra viene de una iglesia que te ha mandado a África a traer la palabra. Donde ahí se mueven miles y miles y miles de dólares cada semana. Y solo vas a llevar la palabra. Jesús vio a un pueblo necesitado y multiplicó panes y peces. Porque sabía que en ese momento lo importante era la palabra. Pero esa gente tenía que comer. El mundo necesita la palabra para ser salvo. Pero mientras estén en esta tierra, la salvación está bien, es lo mejor. Pero a un mendigo le puedes dar la salvación, si luego lo dejas ahí, sigue siendo un salvo tirado en la calle. Somos seres humanos y se nos olvida. El foco es la palabra. Pero se nos olvida que somos gente. Tenemos que cuidar de gente. Hermanos, el dinero de las iglesias se está mal usando. Y te digo más, Dios va a cobrar a muchas iglesias por cómo están usando su dinero. Muchos pastores y muchos líderes de iglesias que se reúnen para hacer gestiones económicas. Dios va a cobrar. Tanto congreso, tanto traer pastores de fuera, tanto traer pastores americanos, dominicanos, hondureños, colombianos. Diosana doctrina, de todo lo que sea. Dale mil euros para el billete. Viene su mujer, otros mil. Dale también mil para el hotel. Dale el gasto del restaurante y dale una ofrenda. Te mueve un hombre de Dios. Cinco mil euros en un fin de semana. Y la pregunta que me hago yo, ¿está mal? No, está mal. Si a mí me invitan mañana a predicar, también iré encantado. Pero todos los recursos tenemos que invertirlo en eso. Porque es que hay iglesias que te traen gente cada mes. Cada mes. Yo cuando he estado en Londres he conocido familiares que han ido a iglesias donde esas iglesias llevan grupos enteros de cantantes. Ahí pagas al guitarrista, al bajista, al batería, al solista, a las dos vocales. Hermano, ves sumando billetes para atraer a esa persona a cantar. Te llena la iglesia. Bueno, gente ve que tu iglesia mueve famosetes y van porque me encanta escuchar los anuncios de que bueno es que mi iglesia vaya trayendo gente artista. Pero a base de que, de talonario, y vives en un barrio donde alrededor hay gente en la calle durmiendo en cajeros. Y te has gastado diez mil euros a traer a un cantante brasileño a Londres, a tu iglesia, con todo su banda, a hacerte un fin de semana. Mientras cuarenta personas se mueren en tu propia calle, en el cajero del banco, sin comer. ¿Tú te crees que Dios se siente adorado con esas cosas? No, hermano. Por favor, están perdiendo el foco. Hay que dar dinero a la iglesia. Sí, y cuanto más mejor. Pero hay que usarlo para la gloria de Dios. Hay que ser mano abierta en la iglesia. Que no falte el dinero. Pero que se pague lo necesario y el resto se invierta en cosas que también son necesarias para el mundo. Queremos atraer al mundo con cantantes. Traerlo al teatro Coliseo, que va a venir aquí, que conozcan a Jesús. Qué manera bonita también sería en una comida benéfica. Pagar y cerrar Plaza España y que anuncie el ayuntamiento. Va a haber cena gratis en Plaza España para toda la gente en situación precaria. Vagabundos, familias necesitadas. Y mientras cenan allí, alguien cantando el Evangelio en alta voz. ¿Por qué así no lo hacemos? ¿Por qué no matamos su necesidad espiritual y al mismo tiempo alimentamos su necesidad física? El diezmo. Yo soy partidario del diezmo, pero del diezmo que se daba antes. Del diezmo que sustentaba a los siervos. Del diezmo que sustentaba a la huérfano, a la viuda, al necesitado, al forastero. Del diezmo que pasaba cualquier mendigo por la puerta de esa iglesia y decía, no tengo nada, y la iglesia decía, pues aquí tenemos algo, mira, vamos y te compramos una bolsita de alimento. Pastor, y si luego no quiere el Evangelio, ¿qué pasa? ¿Sólo vamos a ayudar a los que afectan a Jesús? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nunca ayudarás a un musulmán que tiene hambre porque es musulmán? ¿Desde cuándo Dios ha dicho que extiendas tu mano solo a los creyentes? ¿Desde cuándo Dios ha dicho que ames solo a los cristianos? ¿No tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Hasta si Adolf Hitler estuviera sediento en el desierto y tú pasaras por ahí y alguien te dijera, si no le das agua muere, pero si le das agua vive diez años más. Tú tendrías que extender tu mano y darle un vaso de agua, porque tú no debes dejar morir a nadie. Tú debes ayudar hasta a los más ruines de la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ante los ojos de Dios nosotros también somos malgados. Eso es una realidad. Y había otra cosa que se llamaban primicias, que se daban una vez al año. Hermanos, hay un tema muy peculiar. Todos han escuchado el texto ese de Malaquías, ¿verdad? Trae todos los diezmos a la alfolía y probadme, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. En aquel tiempo, fue también cuando muchos predicadores están queriendo extorsionar al pueblo y dicen, mira lo que aquí dice Dios, porque me habéis robado, ¿en qué? ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Cuando nosotros estudiamos Malaquías, ¿recuerdan que hicimos toda la serie de Malaquías en la iglesia? Llegamos a ese texto. ¿De quién estaba hablando principalmente Dios? Estaba hablando de los sacerdotes. Primeramente estaba hablando de que los sacerdotes estaban traicionando a Dios. Estaban robando a Dios y estaban engañando a Dios. Y que decían también, que estaban sacrificando, ¿qué? Lo cojo, lo tuerto, lo nudo, lo que no valía, lo que sobraba y se lo estaba dando Dios en sacrificio. No hablaba de dinero. Hablaba de que Dios quería un cordero como para el sacrificio sin defecto. ¿Y qué le traían el cojo? El que no valía para nada, el que no podían negociar con él, el que no podían vender, este lo traían, vamos a sacrificar este. Y Dios empieza a decir, me estáis dando lo que no quiero. Me estáis robando en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Y qué les dice? Dadme lo bueno y probadme si no os voy a bendecir. ¿Por qué? Porque el pueblo había empezado a ser maldito por Dios. Castigado por Dios. Y Dios está diciendo, si me dais lo que me corresponde, os voy a bendecir. Pero no era la iglesia. No era el pueblo cristiano. Era el pueblo que tenía la obligación de darlo. No nosotros. Y la pregunta a la que llegamos hoy, hemos visto que era ley, hemos visto que había tres tipos de diezmo, hemos visto que era todo menos dinero prácticamente, eran legumbres, ganado, frutos de árboles, pero la pregunta que más se discute hoy es, ¿el diezmo es para la iglesia? La iglesia tiene que dar el diezmo, y ahora vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a esas cosas. Ya hemos visto que lo que dice Hebreo es porque el diezmo, la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, o sea, tres veces, una en Mateo, una en Lucas y una en Hebreos. En Hebreos sale la parte de Abraham con Melquisede, que ya hemos visto que no era un diezmo obligatorio. Y la parte que sale del diezmo en Mateo, si no me equivoco, ¿ustedes la conocen? Que muchos pastores para justificar que hay que dar el diezmo dicen que Jesús encontró a dos pariseos. Y le dice, ¿y le dice qué? Diezmáis la menta y el enerdo, pero no hacéis qué? No habréis, no habréis con justicia, no hacéis buenas obras, no sois misericordiosos. ¿Y qué le dice Jesús? Hacete esto, haced esto, sin dejar de hacer aquello. Hay que decirle a un pastor, mira lo que dice Jesús, hay que hacer las buenas obras, pero sin dejar de dar el diezmo. ¿Pero a quién se lo estaba diciendo? ¿A un gentil? ¿A un griego? ¿A un judío? Que tenía que cumplir la ley. Jesús a nadie le dijo no cumplas la ley. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a ir Jesús a un sitio y decir, no oiráis lo que Moisés decía, no vale para nada, no? A ellos les decía eso. A ellos les decía eso. Pero no ves el discurso de Pablo posteriormente con los gentiles que empieza a decir, no le pongáis una carga que no les corresponde, no son judíos. ¿Por qué qué hacían muchos? Llegaban a los gentiles que habían creído en Jesús y llegaban otros y les decían, ¿qué? Tenéis que circuncidaros, es nuestra ley. Y Pablo dice que son gentiles, que ya creen en Jesús, ellos no son judíos, no se tienen que circuncidar. Y de ahí hablan de la otra circuncisión, no circuncides la carne, sino la que importa, la de él. No es para nosotros la ley. La ley ceremonial, la ley de normas, la ley de la circuncisión, de que la mujer cuando tiene la regla, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿Por qué mujeres congregan? Si cumpliéramos la ley, las mujeres no deberían estar aquí, porque una mujer no entraba en el templo, solo entraban los hombres. La mujer escuchaba al marido cuando llegaba a casa y le decía, ¿qué te enseñó el rabino? Y el marido le explicaba la ley a la mujer. Eso no te lo dice el pastor porque pierdes diezmo femenino. Pero eso eran normas. Mujer que tiene la regla no podía tocar aquí, porque todo lo que tocaba una mujer con la regla era impuro y sucio. Eso es ley, ¿por qué no la quieres seguir dejando ahora? ¿Y por qué el pastor que te pide el diezmo no se circuncida? ¿Por qué es la ley de Dios? Pregúntale, pastor, ¿es usted circuncidado o no? Es ley. Hay que obedecer. Te va a decir, no, 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 en la gracia. Eso no es así. Te va a decir, pues en la gracia, el diezmo tampoco. Porque eso también era ley para el pueblo judío. Yo no soy judío, pastor, yo soy ecuatoriano, yo soy hondureño, yo soy boliviano, brasileño, español. Yo no soy judío. Yo pertenezco a Israel, pero Israel es espiritual, del espíritu, no es de la carne. Hermano, tengan que entender otra cosa antes. Cuando usted llega a un país, ¿qué es lo que juzga a una nación? Principalmente, si tú cometes un error y vas ante la corte, ¿sobre qué eres juzgado? Hay una constitución, ¿no? Cada país tiene la suya, más o menos son parecidas. Pero hay una constitución, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se monta, después de ser esclavos y de todo, y el pueblo de Israel aparece como nación, ¿cuál es su constitución? ¿Cómo son remulados? ¿Cómo saben lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo saben cómo se condena a un asesino? ¿Cómo saben cómo se condena a un adulterio? ¿No lo saben? ¿Qué tiene que hacer Dios? Moisés, vamos a hablar. Este pueblo necesita orden. Porque un pueblo sin constitución, ¿qué va a ser? Una anarquía. Y da una ley. Si alguno adultera, precio. Si alguno fornica, precio. Si un hijo es desobediente, que los padres... Mira eso, cuando el hijo del pastor sea rebelde, usted le dice, pastor, ¿sabe lo que dice la ley? ¿Qué dice, hijo? La ley dice que cuando un hijo era rebelde y el padre lo correcía en casa, y el hijo no hacía lo que tenía que hacer, el padre tenía que cogerlo, llevarlo a una plaza pública, y apedrearlo delante de los otros niños, para que al menos los otros aprendieran. Así que vamos a traer a su hijo a la iglesia, pastor. Como dice que últimamente anda desviado y no quiere saber nada de Dios, tráigalo. Le pegamos cuatro pedradas y el resto de los jóvenes se... se espabila, porque es la ley. ¿Crees que Dios quiere eso ahora? Jesús rompió la ley en algún momento. Dime si tienes coraje. ¿Jesús incumplió la ley? La ley dice que una mujer adultera tiene que ser, ¿qué? ¿Por qué Jesús no cumplió eso? ¿Qué le tocaba a la mujer adultera? ¿Qué hizo Jesús? Que nadie tirara una piedra. Él dice, y todos sabemos que él no incumplió la ley. Entonces, ahí empieza una leve contradicción. La ley dice que el adulterio se pagaba por la lapidación. Jesús, que no incumplió la ley, lo lógico es que hubiera lapidado a la mujer. Pero sin embargo, Jesús rescate a esa mujer. La ley dice que lo que no se podía tocar en nada muerto, porque eso era inmundo. Y yo recuerdo una mujer, la viuda de Naín, si no me equivoco, que llevaba a su hijo, creo que era. Y Jesús toca el cuerpo, y ese niño resucita. Pero él no podía tocarlo muerto. Jesús rompió tantas veces la ley. La ley decía que el sábado no se podía hacer nada. Y a Jesús lo quisieron matar precisamente porque un ciego fue curado un día de sábado. ¿Jesús rompió la ley? No. Jesús vino a explicarle al pueblo que no habían entendido nada de la ley. Jesús vino a explicarle al pueblo, ¿sabéis qué os pasa? Sois tan malos que os morís de ganas que una mujer se adultera, porque lo que más os gusta es tirar piedras. Sois tan malos que os morís de ganas que alguien falle en la ley solo porque te... Mira, ya lleváis piedras en el bolsillo. Para que en cuanto lo veáis, ni juicio ni nada, pedrada y punto. Y yo vengo a deciros que lo que Dios quiere decir no es eso. Vengo a deciros que delante de la ley, de toda la ley, ninguno está libre. Vengo a deciros que tú has hecho eso mal, pero el otro ha hecho eso. Vengo a decirle a aquella mujer que dice, fulano es mal padre, fulano es mala madre, que ella es chismosa. Vengo a decirle a esa mujer que es chismosa, que la otra dice, ah, es que fulano es chismosa, ella es rencoroso. Y vengo a decir que aquí no hay ningún santo. Y que antes de sacarnos la piedra, nos pongamos en el espejo y sepamos que a la primera pedrada nos la tendríamos que dar nosotros. Porque nos encanta pedrear a otros, siempre tenemos unos escogidos, a estos no se tocan, pero estos son los malos, los que no lo están haciendo bien. Déjame decirte una cosa, todos nosotros somos dignos de ser apedreados, aquí no se salva ni el tato. Ni el que lleva 10 años, ni el que lleva 10 meses, ni el que lleva 10 días. Hay pecados que se ven más y otros se ven menos. Hay pecados que se repiten más y otros se hacen de vez en cuando, pero todos pecados. Y si alguien no está de acuerdo con eso y dice, no estoy de acuerdo, eso es mentira, puede coger e irse, porque todos sabéis que eso es verdad. Así de claro lo tenía Jesús, dijo, quien esté libre, porque Jesús sabía la verdad. Dijo, quien esté, quien no esté de acuerdo con esto y crea que Él no lo hace mal, que tire la piedra. Nadie tuvo coraje de tirarla, ni los sacerdotes, ni los 12 apóstoles, porque nadie está libre, nadie está libre. Jesús nos enseñó que nos gusta la ley, pero sólo para atacar y juzgar. Sólo para eso, sólo para eso. Mateo 17 del 24 al 27 dice así, Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de dos dragmas, y dijeron, miren, esto no es el diezmo, ya estamos hablando de impuestos. ¿No paga vuestro maestro los dos dragmas? Él dijo sí, y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió, de los extraños, Jesús le dijo, Entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no nos escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un starter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Miren lo que dice, hay una frase aquí que me gusta, dice, los reyes deben cobrar los impuestos de los hijos o de los extranjeros, y Pedro dice, lo deberían pagar los extranjeros. Y Jesús está diciendo, nos lo están cobrando a nosotros que somos hijos, pero para que no digan nada, ve, ahí hay un pez, abre la boca y dale. Miren la frase tan bonita de Jesús, los hijos no deben pagar impuestos. ¿Qué padre le cobre la alquilera a un hijo? ¿Qué padre le dice a un hijo, hijo come, pero al final de mes te paso cuenta de cada plato que te he puesto en la mesa? ¿Qué padre llega con una camiseta a un hijo regalada y le dice, toma el ticket, cuando puedas me lo pagas? Un padre nunca cobra a un hijo, pero un padre recibe con gusto si un hijo le quiere dar algo, en forma de gratitud. Los hijos de Dios no tenemos que pagar impuestos a nuestro padre, pero podemos darle todo lo que queramos en señal de adoración y gratitud. Hermano, tenemos una parte muy mala y muy malentendida, que es la siguiente, hay mucha gente que dice, tu salario, el 10% le pertenece a Dios, y eso no es cierto. Ahora dime una cosa, ¿qué es lo que realmente le pertenece a Dios? Todo. Dios no te ha dado una parte, todo te lo ha dado Él. Tu familia le pertenece a Dios, tu coche le pertenece a Dios, tu ropa le pertenece a Dios, todo tu salario le pertenece a Dios, porque todo te lo provee Él. Si comes es gracias a Él, si pagas el alquiler es gracias a Él, no gracias a que tú te has ganado el 90% y el 10%, no, todo es de Dios. Tú no creas que le das la décima parte, porque Él es la parte de Él, no, dale a Dios todo lo que nazca de tu corazón, sabiendo que todo lo que tienes es de Dios. Déjame decirte una cosa, si una persona gana 500 euros y paga, tiene de gastos 480 euros y le sobran 20 euros, ¿crees que está robando a Dios porque da esos 20 euros y no da el 50 que son el 10%? ¿Crees que está robando? ¿Sabe qué le diría a algún pastor? Si en vez de pagar tus gastos, lo primero que haces es dar los 50, Dios te va a dar más a final de mes para que además tengas para tus gastos. ¿Cuántos han oído cosas de estas? ¿Cuántos? ¿Cuántos te han dicho, si lo primero que haces por fe es dar lo de Dios, Dios al final te provee? ¿Cuánta gente ha acabado sin habitación, sin piso y con deudas? Pero el pastor come, en casa hasta los que no tienen, le dan de comer al pastor. Gente que no tiene dinero para llevar a su familia a comer a un restaurante capaz de llevar al pastor. Es muy triste, nunca le des a un pastor lo que no le has dado primero a tu casa. Como digo siempre, si tu casa bebe frío y cola, si va el pastor no digas, hay que comprar Coca-Cola, no le dan la cola del líder también. Y que se la beba a gusto. Y le dices, pastor, esto es lo que en mi casa ha. Si a tus hijos solo pueden comer arroz y un huevo frito, no vas a comprar los mejores filetes porque el pastor viene a casa. Eso no es honra. Eso es imprudencia. Primero, no tienes la obligación de invitar a comer al pastor. Segundo, no tienes la obligación de regalarle nada al pastor. Tercero, no tienes la obligación de honrar al pastor con tus bienes. Pastor, podemos invitarlo a comer, podemos hacerle un regalo, podemos tener algún detalle. Sí, pero por amor y cariño, no porque tienes que hacerlo. ¿Cuántos han oído esta historia? Si tú bendices al que está aquí, Dios te bendice a ti. Hay una cosa extraña, que creen que si bendices al siervo, Dios te bendice. ¿Qué mafia se está montando en la iglesia? Sin pie ni argumento bíblico. ¿Qué tipo de mafia se está formando en el mundo evangélico? Pastor, ¿alguna vez le he invitado a un hermano a comer fuera? Sí, me ha pagado la comida en un restaurante. Me han invitado a su casa y sé que me han dado lo mejor. ¿Pero por qué? Espero que por amor, no por el interés de que mañana tuvieran más frijoles. Simplemente espero que por el cariño, es decir, lo aprecio, espiritualmente me cuida, lo tengo una parte, está en mi corazón, y me encantaría compartir un tiempo en mi casa y brindarle un arroz, un ceviche, un seco de cordero, una salchipapa. Madre mía, hace mucho ver con salchipapa. Mateo 23, 23, es lo que explicábamos, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad, y estas son las que debéis hacer sin descuidar aquellas. ¿Ven lo que dicen? No descuides el diezmo de la menta, del eneldo, pero las que debéis hacer, las importantes, ¿cuáles son? La justicia. Ah, miren, este caso es genial. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano que suben a orar? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias, porque yo no soy como ese recorador de impuestos. ¿Qué dice? Yo doy el diezmo. Se sentía orgulloso. ¿Cuánta gente que no pasa momentos de necesidad va a reclamar a Dios de esa manera? ¿Por qué, Señor, si yo he sido fiel? Yo doy el diezmo. Y Dios estaría diciendo, para que te enteres que te han tomado el pelo y que esto no es un seguro, esto no es que si tú pagas el 10%, yo te garantizo que nunca vas a tener una deuda. Pero tu palabra dice que me he visto injusto. Madre mía, lo que hace malinterpretar la Escritura. Somos tan malos para interpretar la Escritura que en un momento de necesidad le echamos versículos en cara. Y yo me imagino a Dios agitando la cabeza arriba como diciendo, no tienen ni idea de nada, 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 nada. Están muy perdiditos. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Quién los ha enseñado? Hermanos, ¿sabes por qué yo siempre digo a la gente que no andes de iglesia en iglesia? Porque en un año no vas a aprender todo. Y nadie es autodidacta para aprender en su casa. Quédate en un sitio que sepas que te van a enseñar bien y ponte a aprender. Porque lo que vas a acabar es con la cabeza más perdida y más loca. Mira, de una cosa que estoy muy feliz es que yo solo he tenido dos iglesias en toda mi vida. La iglesia Jesucristo sana y salva de la cual he aprendido mucho, otras no, pero he aprendido también otras cosas y caminando por fe. Y yo, Dios quiera que sea la última. No por ser el pastor, sino porque no le veo sentido de buscar otra. No le veo sentido. No le veo sentido. El fariseo estaba feliz porque daba el diezmo. Y Dios no se impresionó porque dijo, ¿qué? Das el diezmo, guardas el sábado, pero ¿cómo tienes el corazón? ¿De qué me vale? No sirve de nada. Lucas 21, del 1 al 4. Miren qué historia tan bonita que todos conocen. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Esa mujer le dio el diezmo, esa mujer le dio el diez por ciento, esa mujer le dio dos monedas. Y Jesús, y Dios, se alegra porque ve que esa mujer, esas dos monedas, es lo mejor que tenía. Sin embargo, hay otros que estaban dando más y él nos impresiona porque eso que parece mucho, realmente para Dios eran solo sobras. ¿Ven qué es lo que alegra a Dios? Que no es la cantidad, que es la intención, que es el darle a Dios lo mejor. Mire, lo que tiene que motivar el dar de un cristiano es lo siguiente, tú ahora eres cristiano y tienes saber que tienes que dar. y la Biblia habla mucho sobre cómo dar. Mire, Primera de Timoteo 6.18 Enseñales Timoteo que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y prontos para compartir. Ojo que la tacañería tampoco es de cristianos. Hermano, no te muevas por porcentajes, muévete por dar, ten la mano abierta para dar. Ten la mano abierta para dar. No seas codicioso, no quieras guardar todo para ti, ten la mano abierta para dar. Ten todo lo que puedas, colabora con la gente que no tiene. Pero te quiero decir una cosa, no significa darlo todo a la iglesia. Da una parte, pero ten la mano abierta también para darle a un mendigo, comprarle un bocadillo. Eso es una gran obra, es algo precioso. Sale también del corazón. Ayuda a la gente que lo necesita. Ten un detalle con un hermano que ves que viene a la iglesia y que apenas se paga la habitación en la que duerme y lo ves siempre con la misma ropa. Ves un día al primar, compra dos camisas y envuélvelas en regalo y dices, toma hermano, no hermano, no es mi cumpleaños, no hermano, nació, es un detalle. ¿Quién nace eso hoy? Eso yo creo que agrada a Dios. Porque Dios ha visto que tu dinero, en vez de ir ahora en rebajas y decir, para mí, para mí, un vestido, una camisa, una americana, has pensado, si yo tengo ya ropa de 50 años que ni está mal, ya es comprar por vicio. y tengo hermanos que veo que llevan tres veranos con las mismas camisetas. ¿Por qué no aprovecho y me saco 50 euros en vez de gastarme en los miembros de bajas voy a comprar a un hermano que sé que no va bien, le compro tres, cuatro camisetas? Porque tenemos en la cabeza que yo he trabajado, que yo me lo he ganado, que tiene que ser para mí disfrute. Yo no sé si esa es la mente de Cristo, lo dudo, porque Cristo tendría que haber dicho yo he muerto, yo he pagado, yo he vivido en santidad, tendría que ser mi salvación, pero es la de a vosotros. La mente del mundo es tú trabajas, es para ti. La mente de Cristo es tú trabajas, es para compartir. No es justo, para el mundo no, pero tú tienes que renovar tu mente. Tienes que entender algo, el cristiano es ese tonto que dice la gente, se aprovechan de él, siempre ayuda y él nunca le ayuda, siempre va y a su casa nunca va, siempre visite cuando le pasas tan solo. Tú tienes que ser ese tonto, que el mundo ve que es tonto, pero Jesús ve que es un buen samaritano. No sigas viendo la vida como el mundo ve, lo que el mundo llama tonto y absurdo a Dios lo glorifica, que no tiene ninguna gloria para Dios el pagar el bien con bien, el mal con mal, sino el pagar el mal con bien, en dar al que no te da, en amar al que te odia, en orar por el que te maldice, en hablar bien del que a tus espaldas habla mal. Pero el problema es que quieren pagarse como les dan. Me hablaron mal, ni te miro. Me hablaron mal, te saludo, así, pero porque, mira, porque soy educado. Bueno, eres cristiano, hay que hacer la pregunta, ¿soy yo realmente cristiano? Es una pregunta que nos deberíamos hacer cada día. Mire que dice Pablo, 2 Corintios 8, del 7 al 15, Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza, de su pobreza llegáres a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no sólo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, pero también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad. De modo que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Ves lo que dice? ¿Entiendes la frase del final? A mí me encanta esa frase. El que recogió mucho, el que cosechó mucho no tuvo demasiado y el que cosechó poco no tuvo escasez. ¿Sabes lo que quiere decir? Que aquel que recogió mucho no tuvo mucho luego porque una parte y la repartió entre el que no tenía y aquel que recogió poco no se quedó con poco porque el que recogió mucho le dio una parte entonces no tuvo escasez. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque los corintios dentro de toda su carnalidad porque era una iglesia que estaba hecha un circo con cosas carnales decidieron recaudar ofrendas para dar a los que no tenían y Pablo dice eso es bueno porque ha nacido ¿de dónde? De vuestro corazón. Déjame decirte una cosa ¿Quién pagaba el sustento de Pablo? ¿Los diezmos? Pablo constantemente en sus cartas dice doy gracias a vosotros porque me habéis mandado ofrendas por la iglesia de tal. Incluso hay un momento que a Pablo no le llegan ofrendas que es cuando Pablo escribe porque el obrero es digno de su salario porque hay un momento que Pablo no recibe ofrendas pero Pablo no reclama y no se queja es cuando Pablo voy a leer que dice para lo que me hizo falta ¿saben qué dice Pablo? mire mientras las ofrendas llegaban yo predicaba sin trabajar vivía tal tal me daban casa iba comiendo iba haciendo cuando se acabó el grifo me puse a trabajar y en mi tiempo libre seguía predicando pero no fueron diezmos fueron ofrendas ¿qué dijo Pablo? aprendí a estar contento en la abundancia y aprendí a estar contento en la escasez Pablo tuvo momentos de todo ¿por qué? porque cuando dependes de las ofrendas y no de una cuota no recibes siempre la misma cantidad porque cuando es una cuota fija tú sabes que cada mes una cantidad sale pero cuando nace del corazón hay un mes que va mal o un mes que la persona está enfadada y cruza y no quiere dar y así va yo saben que he creído siempre que cuando Pablo iba a hablar de cosas más buenas le daban más ofrenda y que por ejemplo en Corintio cuando Pablo dijo ese hombre que se ha acostado con su madrastra echarte ese perverso en medio de los otros enviárselo a Satanás yo me imagino y la gente dijo ya es que no le doy un duro y Pablo orgulloso dijo uy pasto humanos tengo yo voy a seguir predicando la verdad os guste o no yo me pongo a trabajar ¿qué le pasa a muchos pastores hoy? por miedo a no tener sustento a quedarse sin ingresos a quedarse pues no prediquemos mucho del pecado que eso no les gusta y así siguen sembrando lo sé por experiencia porque yo le he hablado con alguna persona de Brasil que hay pastores en cada esquina en cada calle hay una iglesia y ¿por qué no corrigen mucho? porque ¿qué hace el miembro? pastor sabe que aquí hay una iglesia son más de la gracia no son tan así que si pecado que si santidad que si pureza que si y usted sabe que nuestra iglesia va un poco justa pastor y yo soy fiel por frente hijo podemos acabar en la calle pero extorsionar aquí al lado es así pastor que tiene miedo de la gente acaba vendiendo la verdad acaba simplemente haciendo negocio con vosotros porque sabe lo que nos gusta siempre lo mismo siempre que sea adulterio que sea fornicación ahora os hago una pregunta voy a dejar os voy a hacer un juramento aquí en el púlpito lugar sagrado os juro que el día que no haya más de pecado dejo de predicarme eso pues lo juro el día que en esta iglesia no quede pecado paro de predicar de él de acuerdo mientras habrá que escucharlo entonces os hago una pregunta ¿cuándo tengo que parar de predicar de pecado? nunca ¿sabes cuál es tu lucha en esta vida? es que es tu pecado tú estás viendo como que yo estoy predicando contra lo pesado pero es que es lo que te mata lo único que te aparta de Dios es eso lo único que te aparta ¿sabes qué significa? que si yo traigo un mensaje de fe y esperanza y tú te vas a casa lleno de esperanza pero en pecado estás apartado de Dios Dios está irado contigo y Dios está enfadado ¿de qué me vale que te vaya sorriendo? prefiero que te vayas enfadado conmigo salgas fuera luches contra eso que tanta rabia te ha dado y te desacuentas con Dios mi deber no es que seáis amigos míos mi deber es que cada día estéis mejor con Dios me da igual que el día de mi funeral no vayáis porque me odiéis pero yo quiero saber que a mí me entierran pero muchos de vosotros habéis conocido verdaderamente la palabra no es mi objetivo si yo quisiera hacer amigos hermano me voy a ser tipo Wilson pastor de estos modernos soy joven mi esposa también y nos lo montamos guay hermano tengo mucho coco para los negocios estudié ADE pero no he sido llamado a eso he sido llamado a ser fiel a esto miren esta semana tocaba criticar a los religiosos cada semana toca lo que el texto dice ustedes ya pueden saber que va a predicar el pastor la semana que viene lean romanos capítulo 2 del versículo 5 en adelante y van a ver más o menos por donde va la predica no ha pillado todavía como vamos que vamos seguido usted ya puede saber medio sermón de la semana que viene háganlo va bien así ya vienen curtidos de casa diciendo madre mía lo que me espera o vamos que esta semana toca algo mejor hermanos filipenses capítulo 4 de 10 al 20 es el último texto que voy a leer me alegré grandemente en el señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado para conmigo en verdad antes os preocupabais pero os faltaba la oportunidad de que se alegra Pablo de que hayan revivado su cuidado con él que aquí se define con cuidado su sustento dice me alegro de que otra vez hayáis decidido sustentarme os lo traduzco dice no que hable porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Pablo que está diciendo estoy feliz de que habéis decidido otra vez sustentarme no me quejo de que haya tenido escasez pero por otro lado me alegra que ahora pueda volver a Pablo sabía una cosa Dios me ha llamado a predicar el evangelio me encantaría hacerlo 24 horas al día pero si no me sustentáis yo tengo que dedicarme 10 a trabajar y si vosotros me sustentáis buena noticia ya no tengo que dedicar 10 a mi trabajo secular y me voy a centrar únicamente en predicar la palabra que más dice Pablo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece miren ese texto que ahora te dice algún elemento voy a abrir una empresa va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece me van a operar va a ir bien porque todo lo y no tiene nada que ver hermano pero por qué le hacen eso a la Biblia si ahora aparecen los jack de estripador gospel arrancando pedazos Pablo está hablando de qué de pasar necesidades Pablo que está diciendo mira hay días que me han querido sustentar y hay días que no me han querido dar un centavo sé vivir con dinero y sé vivir pobre con dinero pobre yo puedo con todo porque Cristo está conmigo pero ahora cogen ese texto y lo usan para todo me voy de misiones va a ir bien porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece voy a jugar a lotería me va a tocar algo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece me ha llegado una multa pero la voy a recurrir y voy a ganar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ha saltado el flash en la autopista el radar me ha pillado pero yo voy a orar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no me va a llegar la multa anda aprende a cumplir la ley hombre o arráncate el pez del coche al menos para que si te pongan un flash no vayan diciendo otro cristiano mucho pez pero mira como andan yo siempre lo diré si no cumple la norma de tráfico no arranca el pez y no humilles al pueblo que representa como el pastor que hoy veía yo en internet que se fue a un programa de televisión pisando la bandera gay y yo digo ¿qué haces tener rúmenos? ¿qué manera de representar? no porque esto es sí que es pecado pero ¿tú qué crees que esas son las formas? ir al plato con la bandera gay ponerla a tus pies y tener los pies encima y pisarla ¿tú qué crees que esto es lo que Jesús haría? es pecado sí Dios lo condena sí pero hay formas y formas de predicar es más tú no tienes que predicar al gay contra su homosexualidad tú tienes que predicar a Jesús y Jesús ya tratará su homosexualidad como tiene que tratar en nosotros en la mentira el orgullo la soberbia porque al final Jesús cambia a todo el mundo y la homosexualidad no es un pecado mayor como siempre digo hay pecados que nosotros hacemos escala y creemos que son horribles ante Dios y un poquito de rencor no le molesta ojo que Dios no ha dicho que Él resiste a los gays que Él resiste a los abúlteros Él dice que Él resiste a los soberbios a los soberbios a los yo soy un buen cristiano Dios dice sabes pues prefiero al miserable homosexual que tienes al lado luchando y que no sabe por qué siente esas cosas y que está orando diciendo Señor yo sé que Tú dices que no está bien pero yo lo siento arráncalo de mí ese miserable que tú dices pobrecito pobrecito a ese lo prefiero más que a Tú que vas con la nariz para arriba porque ese está peleando contra Él tenemos que abrir los ojos para terminar hermanos yo quiero acabar el texto este dice sin embargo habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción y vosotros mismos también sabéis filipenses que al comienzo de la predicación del Evangelio después que partí en Macedonia ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir sino vosotros solos ¿ves lo que Pablo dice? ahora los pastores te exigen obligatoriamente que los tengas que contratar hay pastores que no empiezan la obra si la iglesia no les empieza ya dando el salario y Pablo ¿qué está diciendo? cuando empecé el Evangelio sabéis que la mayoría de iglesia no me ¿por qué? hombre yo hasta que no vea frutos en este tío no voy a empezar a sustentar aquí a un elemento que no conozco te aseguro que al final del ministerio seguramente la gente sustentaba más a Pablo porque vieron el nombre de Dios ¿sabes por qué yo soy tranquilo? cuando una iglesia vea que lo que tiene delante es un nombre de Dios van a decir lo queremos para nosotros cuando valores a tu pastor porque mañana llega otro y dice pastor vengase aquí que lo sustentamos y otro va a pescar a tu pastor cuidado cuidado con eso Pablo se movía donde lo llevaban las ofrendas porque él tenía necesidades también mire que dice no es que busque la dádiva en sí sino que busco el fruto que aumente en vuestra cuenta pero lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy bien abastecido habiendo recibido de Pafrodito lo que me habéis enviado fragante aroma sacrificio aceptable agradable a Dios y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús a nuestro Padre a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos amén y en estos últimos cinco minutos yo quiero leeros unas cosas las encontré en una página que se llama Ayuda Pastoral hablaban del diezmo esas las podrán contar en internet pero hay un aviso que da a la iglesia y como esto va a quedar registrado yo quería dejarlo también son unas cosas muy correctas pero que a mucha gente los va a alarmar la primera es la que decía la que puse yo es esta el pastor que te dice que el diezmo es la ley y que hay que darlo también cumple toda la ley y hace sacrificios se restringe los alimentos da el resto de los diezmos da las primicias sirve y vive como los antiguos levitas su mujer en el tiempo de flujo de sangre debe hacer rituales de purificación está circuncidado porque una parte de la ley le interesa mantenerla y para la otra busca la gracia de Dios ahora hay unos avisos muy fuertes dice si tu iglesia tiene una diezma y parte de esos diezmos no se distribuyen hacia los más necesitados tanto de fuera como de dentro de la congregación tu iglesia está robando al Señor si los pastores de tu iglesia tienen otras fuentes de ingreso y en vez de recibir un salario extra se llevan el diezmo como pago de sus servicios tus pastores están robando al Señor si en su iglesia es el pastor y su familia los únicos que a discreción hacen uso del diezmo tenga cuidado usted podría estar permitiendo que se den abusos con el dinero del Señor toda iglesia debe presentarse como un libro abierto al mundo todo pastor y líder eclesial debe dar cuentas abiertas en cualquier momento que se le pida de la mayordomía a la que se le ha encargado siempre es sano tener a dos personas sin relación de parentesco entre sí ni con el pastor supervisando los fondos de la iglesia es por eso que yo cargo siempre a dos hermanos que no son familia ni familia mía que cuenten el dinero y como ustedes ven cada domingo mientras lo cuentan yo no estoy ahí dentro para que la gente no piense que cada mes o cada semana le pueden dar algo lo hacen a solas y cuando ustedes quieran siempre lo hemos dicho está la libreta ustedes pueden verlo lo que entra lo que sale si su pastor dice que los diezmos son para él o para ella en el caso de que algunas elementas todavía sean pastoras su pastor le está robando al señor y el estado al no pagar impuestos en nuestra sociedad capitalista todo pastor debe gozar de un salario pagar impuestos y otros aportes de la ley tal y como hemos visto el diezmo no es para el pastor ni los pastores solamente sino para pagar los tributos de la sociedad saben que significa que la mayoría de pastores de las iglesias evangélicas de hoy están robando porque reciben salarios de mil mil doscientos euros de la iglesia pero no cotizan no pagan impuestos y están cobrando el negro son ladrones en el estado español y yo no quiero alarmar pero hay un grupo de personas que han puesto en contacto a algunos pastores para que se les citen nombres de iglesias que están ilegalmente abiertas y de pastores que están cobrando en negro y de aquí en el país no están contribuyendo ¿por qué pastor? y le digo más hay pastores que ya están orando para saber si es lícito denunciar o no ¿saben qué va a significar? que si Dios pone en su corazón denuncien van a haber un cierre global aquí de iglesias porque se han sumado solo en Barcelona más de 55 iglesias ilegales y más de 80 pastores que están cobrando sueldos en negro si de golpe se dan los nombres si hay inspecciones adiós Chirino adiós Chirino ¿por qué se creen ustedes que yo les digo hermanos no es solo el alquiler es el IVA es el impuesto es Hacienda porque yo prefiero eso y que el día de mañana si hubiera una inspección ¡eh! los papeles aquí tienen con Hacienda no hay problema y se vayan los naves hermanos vale la pena en esta vida ser correcto en la ley y ir con la cabeza tranquila y no tener miedo en cualquier momento nos cierren esto si algún medio de difusión masiva como canales de televisión emisoras de radio o prensa escrita solicita de un diezmo primicia su ofrenda a cambio de una bendición particular ellos están practicando una estafa una ofrenda un diezmo no se da para recibir se da porque hemos recibido pero no con la intención de recibir más nadie puede asegurar a nadie una bendición de Dios Dios es soberano y su tiempo dará buenas dadivas a los fieles de su pueblo cuánta gente ustedes han oído si tú das esto Dios te dará el ciento por uno cuánta gente del enlace del canal enlace que hacen sus maratones dan y tú llamas y pides oración das tu ofrenda y ores por mi hija que está enferma que triste hermano que ahora oramos a través de ofrenda hay un pastor en Barcelona brasileño un sinvergüenza que para ir a orar por una familia cobra ofrendas hermano a mí se me queda la cara de vergüenza ¿sabes por qué? porque tú vas orgulloso porque para ti es una honra ser pastor y le dices a alguien que no sabe mucho y tú que te dedicas soy pastor ¿saben qué te dicen? trabajas poco ganas bien y vives del cuento nos han metido a todos en ese saco cuando publicamos el vídeo de la homosexualidad un comentario de una pareja homosexual en el facebook de mi esposa fue ¿cómo se nota que lo hacéis todo por ganar dinero y vivís de ello y del cuento? y yo no quise ni contestar dije madre mía si supiera ¿cuánta fortuna hacemos a costa de estos miembros? pero ¿sabes qué? me callo porque ¿de qué vale estar debatiendo esas cosas? el que lo sabe es él ya está yo sé que en el momento la rabia por el mensaje fue mayor si en tu iglesia lo hacen indirecta o indirectamente sentirte culpable si no diezmas si en tu iglesia te obligan a diezmar o si te llaman ladrón porque no estás diezmando la parte correspondiente de Dios en tu iglesia te están robando a ti y están robando al Señor esas cosas son importantes de saber yo concluyo con esto iglesia el diezmo no es obligatorio el diezmo fue un sistema de tributos impuestos del pueblo de judío del que ahora nosotros no tenemos que dar cuentas porque no somos judíos nosotros no cumplimos la ley ceremonial y las ordenanzas que el pueblo judío tenía ni de alimentos ni de rituales ni de purificación ni siquiera el diezmo pero nosotros sustentamos la iglesia del Señor con generosidad con ofrendas porque no creemos que la décima parte le pertenece a Dios sino que todo le pertenece al Señor ¿amén? vamos a ver que ya no sala una iglesia que no sale